Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras en cero en tus ojos me perdí Que torpe distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como ni Espenity Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero Melongo amor, es tu mejor doctor Voy a curarte al manduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Y más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver como van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida Y falta pasar, que sobra ver más Y aunque he sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú, aún dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción, oyendo un bandoñón Y aunque parezcas desvestado, con ese caminar pasado Conozco la razón, que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver como van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida Ya vas a ver como van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida Ya vas a ver como van sanando poco a poco tus heridas Música ¡Gracias!